Esas piedras que están ahí, en las esquinas. A ver, ahí está la piedra. Miren, amigos, ahí está la piedra esa. Como pueden ver, esas piedras que están en cada esquina, se dice que eran, que eran, a ver, tú, Miguel, cuéntame, esas piedras, ¿para qué crees que son o para qué las pusieron? Mira, las pusieron como para, pues cuando las pusieron, yo cuando abrí los ojos, ya estaban esas piedras clavadas, ahí está la otra en la esquina. Pero acá había otras, nada más que las quitaron. Nada más a este lado no habían puesto, porque aquí era, aquí era mi hermano Rafael y el perrinito ahí con todo lo que es de Pancho. Pero esas piedras, según las pusieron, para que no pasaran los carros ni podían dañar los paderes. No, no, pues ahí nomás eran como adornos de los indios en aquellos años. Porque decían que también, para que las carretas no dañaran los paderes. Pues sí, pero, pues fíjate que estas casas, esa casa sí es de las meras viejas y esta que había aquí también. ¿La casa de qué, el disjunto guayabo? Pues era de un tiburcio, el dueño, el papá del guayabo. Se llamaba tiburcio. ¿De qué apellidaba el guayabo? Pues está la piedra. ¿El guayabo? Pues no sé. El guayabo fue el que, pues ya cuando el guayabo ahí se vino a vivir, era de un tiburcio. O sea, era de la familia del guayabo, era el abuelo, el tatarabuelo, ese hombre, ese tiburcio. ¿Y las piedras ya estaban ahí puestas? Esas piedras ya estaban, sí. ¿Cómo? Las piedras yo creo las pusieron desde cuando, pues, es que aquí, esa casa era muy vieja, porque el señor ese, hay todo, hay de donde tal, de blanco para allá, era puro, puro, potrerito para allá, hasta allá, hasta en la voluntaria. Sí, porque, se dice que esas piedras las pusieron para que las carretas no, no fregaron las paredes. Ahí está la piedra. Porque entonces era lo que había. Que les vaya bien. Vamos a ir aquí, vamos. Y en cada esquina había piedras, ¿verdad, Miguel? Yo creo que sí, en cada esquina, casi en todo el pueblito. O sea, antes ahí hay donde, hay donde, donde la tienda hay del Muno, ahí venía la gente, de corralillos, de todos los que venían de allá, venían aquí, pues, a comprar carne, porque para allá no mataban, ni... No había nada. No había nada. Y aquí venían, compraban su carne, y ahí amarrábamos. El caballal, ahí había mezquites, guamuchiles, zapotes, ahí donde es la del Muno, del arroyo para allá. Lo que era de Camerina antes, y el gato, ¿eh? Sí, todo eso, y ya cuando se compró Camerina y el hombre, ya fue cuando circularon ahí, ¿sabes? Pero esas piedras, había muchas en cada esquina, ¿te acuerdas? Sí, era, era la, en las esquinas, las piedras las clavaban para las carretas, porque entonces era lo que había, carretas. Hay nada, ahí está la piedra, que no miente, y ya les digo, amigos, esas piedras, había muchas en cada esquina, para que las carretas, o los carros, no fueran a dañar las paredes. Y luego aquí, pues aquí era, aquí era camino para allá, para la barranca, el caminito ahí. Todo este camino, ¿no? Pues ahí está el camino que va para la barranca. Y ahí, ahí se mató un hermano mío. ¿Cómo se mató? Pues sabes de que, no estaba el pinche billar de esta, la, como le decían la niña, se llamaba Soledad y así mismo. ¿Dónde estaba ese billar? ¿Eh? ¿Dónde estaba ese billar? En la esquina allí, donde tienen la tienda estos. Ah, este, es Beatriz. Ahí estaba. Y estaba la tienda del disjunto Pioquinto, de este ladito. Sí. Y allá, pues, allá después hicieron la tienda, y ahora, cuando, vendió, la, sería la dueña, pues era hasta parentona mía, la dueña de allí. ¿Pero cómo se mató tu hermano Miguel? ¿Se cayó? ¿Se acóó o qué? Ah, no. Sabes de que andaba a pedir yo. Y, y ándale que, agarró el pinche caballo y le dio gallinazo. y ahí enfrente de un tal, la, la bodega de, la pastura, cuando venden la pastura, había un cabrón mezquite, y tenía una rama así, para, para lado de, porque ahí era labor, era la labor ahí, de los Maldonado, y mi hermano, pegó, el cabrón caballillo, y el pedo, pegó con esto. Pegó de frente, ahí, y ahí quedó. Sí, ahí, ahí lo, lo, pues, pues, cómo, cómo ven las historias, abicos, que, pues, se encuentran aquí en Santa Fe, que no sabíamos. Bueno, ándale pues amigos, vamos a cortar el video, y pues, ándale, hasta luego.